Y a ver, ahí les va, estoy muy contento porque está aquí con nosotros por segunda vez, Juan Carlos Acosta, sexólogo, médico y gran amigo. ¿Cómo está, amigo Juan Carlos? Muy bien, Jordi, muchas gracias, un placer estar aquí ahora en cabina. Siempre me encanta como el entusiasmo y el cotorreo que se hace, ¿no? En pláticas como que para la gente pudieran ser como muy serias y reservadas y tabú y prejuicio. Entonces, cuando tú le incluyes como esta parte de humor y tranquilidad y que se hable como se tenga que hablar, a mí me encanta hacer eso. Qué bueno, pues hoy vamos a hablar de sexo, por supuesto, porque, bueno, mi querido Juan Carlos, mucha gente lo conoce por enamorándonos, tienes un chorro de followers en tus redes, ¿cuáles son tus redes para que la gente siga? Estoy en Facebook, sexólogojuancarlosacosta, ahí ya tengo casi 5 millones, y en Instagram estoy como sexólogo-acosta. Ok, perfecto, sexólogo-acosta. Exacto. Ok, a ver, ama con el cerebro. Ama con el cerebro. No pusiste con la cabeza, dijiste con el cerebro. Exacto. Ok, a ver, cuéntame. Esta es una propuesta que tratamos como de incluir ya hoy en día. Siempre en el consultorio veo como muchas mujeres que se la pasan amando con las tripas o amando con el corazón y veo que caen como en muchísimos problemas y muchos conflictos, porque las decisiones que llegan a tomar a partir de esto son como demasiado complicadas y demasiado, pues a veces, muy emocionales, ¿no? Y esto obviamente las hace cometer errores que a veces son como irreversibles o errores que a veces con una parte de duelo te hacen como crecer en muchos aspectos. Hay una frase de Walter Rizzo que a mí en lo personal me encanta que dice que un amor que no se ve y que no se siente es un amor que no existe y que no te sirve. Un amor que no se ve y que no se siente es un amor que no sirve. Y que no existe. Y que no existe. ¿A qué se refiere que no se ve? ¿Es que no ves a la persona? No, no, no. O sea, que por ejemplo, tú estás en una relación de pareja y de repente tu pareja te dice sí te amo, pero ese amor tú no lo ves por ningún lado. No es cariñoso, no es expresivo, no te hace sentir amada, protegida, valorada, deseada, cuidada, pero te dicen que sí te ama. ¡Ay, maldito perro! Exacto, y entonces ese amor que tú no ves por ningún lado, pues es un amor que no existe realmente, porque no es suficiente con que la persona te ame, sino que te tiene que amar como a ti te funcione que te ame. Y entonces a veces las parejas se escudan como diciendo mucho, es que yo te amo como yo sé, como mi manera, o sea, sí te amo desde mi forma, ¿no? Y si yo te dije en el altar que sí te amo y aún después de 10 años no te he dicho lo contrario, yo sigo amándote igual. Y entonces las mujeres o las parejas se van como acostumbrando a permanecer en ese amor pues medio pasivo, un amor como sin expresiones y la gente se tiene que acostumbrar. Entonces la persona quisiera vivir algo que su pareja no le da y se va como acostumbrando a eso y entonces... ¡Qué buen tema! O sea, como un amor en gris. Pues sí, porque entonces yo me tengo que anular para que tú estés bien y entonces mi infelicidad se vuelve tu felicidad y creo que ahí se pierde el objetivo de estar en una relación de pareja. A ver, está interesantísimo eso, yo creo que mucha gente que nos está escuchando ahorita, que está escuchando a Juan Carlos Acosta, está viviendo eso, ¿no? Una relación donde la otra persona ya no es cariñosa, ya no tiene detalles y sí, constantemente el argumento es yo así soy, yo expreso mi amor, yo no soy cariñosa, soy cariñoso. A ver, ¿tiene que ver con que en serio era así desde el principio o si cambió? Yo creo que tiene que ver con varias cosas pero ninguna es justificable. Yo lo digo así, a veces la... No sé, hablo más con un poco de mujeres porque veo más mujeres, ¿no? Entonces la mujer llega a mi consultorio y me dice, es que doctor, es que fíjate, nunca le han dado un abrazo. O sea, su mamá, doctor, es como muy poco expresiva. Yo veo a su familia y así son todos, así es el papá, el abuelo dicen que era peor. Y yo le digo, ¿y tú qué culpa tienes de los malditos genes de estos? No, o sea, porque tú tienes que estar aguantando una situación ahí del árbol genealógico que a ti no te hace como feliz. Ahora, si desde un principio la persona fue así, creo que tuviste que haber dicho en un inicio de la relación, bueno, yo quiero que mi relación sea de esta manera, quiero que... Mira, yo siempre he dicho, Jordi, que se tiene que educar a la pareja. Y a veces esto, durante el enamoramiento, esta fase tan mágica y tan tonta y llena de fantasías y donde no vemos realidades y cometemos el peor error en el enamoramiento, que es casarnos durante esta etapa, yo creo que ahí debemos de poner como los límites y los acuerdos. Y entonces es como, a ver, yo voy a necesitar mínimo un ramito de flores a la semana y dos te amo por día, ¿no? Y hacer el amor, hacer el amor, o a lo mejor hagamos la amistad con momentos eróticos que me parece como mucho mejor, ¿no? Porque entonces en el ser amigos y tener momentos eróticos podemos funcionar mucho más. Ok, o sea, no tanto, me imagino que más que decir así exactamente tantas veces, tantas veces como decir, yo sí necesito constantemente esto, constantemente tal, ¿no? O sea, no como agenda, sino como, sí, necesito que seas más cariñosa, necesito que seas más cariñoso, porque nunca me abrazas, nunca me tal, nunca me pelas, que flojera, pues al final nadie quiere estar así tampoco, si es lo que buscas un poco. Claro, y yo siento que a veces la persona tiene como miedo de decirle esto a la pareja y tenemos miedo como de ofender, entre comillas lo pongo a la otra persona, cuando realmente quien se está ofendiendo y quien se está agrediendo es uno mismo. ¡Qué fuerte, claro! Y es como un suicidio emocional que uno hace, ¿no? En donde definitivamente estás como permaneciendo en una relación de pareja donde no te hace feliz. Ahora, si lo cambiamos un poco al plano sexual, creo que ahí, bueno, hay una devastación emocional todavía mucho más fuerte, porque entonces yo le decía en este fin de semana en un retiro que tuve de mujeres, les comentaba, a ver, si tú has estado con cinco hombres a lo largo de tu vida, no, no al mismo tiempo, sino a lo largo de tu vida. ¡O al mismo tiempo, no se preocupe! Aquí caben todas, no pasa nada. Entonces, yo les decía, si tú te has dado cuenta de algo, es que el hombre es como muy automático. El hombre quiere hacerte como, así como en la oreja, y luego como que se va al cuello, y luego como que te quiere agarrar los senos, y luego como que te quiere introducir los dedos y te agarra las nalgas, ¿no? Y ya quiere que tú estés como gritando, ¿no? Porque como que si siguiera un mapa. Espera, espera, espérate, Juan Carlos. ¿Así son? Así son, Jordi. ¡Ay, malditos perros! Aquí estamos descubriendo a los hombres, pero así son. Y entonces, si no me vean, ni por aquí me pasaba. ¿Qué pasa con esa mujer? Por eso me gustan las mujeres, exacto. ¿Qué pasa con esa mujer que dice, oye, es que a mí la verdad es que me funciona nada más que me chupes el dedo gordo del pie izquierdo y ya, que no le andes haciendo como al héroe por todos lados, ¿no? Sino ahí está mi estímulo sexual efectivo, ahí es donde yo despego, ahí es donde yo me excito, y no se te olvide poner como el cronómetro de los 14 minutos que yo necesito como mujer para estar excitada, lubricada, congestionada, dilatada, y ahora sí me puedas penetrar después de 14 minutos. Porque entonces, ¿qué pasa? Te estimulan como no te gusta, en partes que no te gustan, en un tiempo que no es el suficiente, y entonces, ¿cómo podemos pedirle a la mujer que quiera repetir como una experiencia si realmente no disfruta absolutamente nada? Es como injusto, ¿no? Claro. Entonces, creo que si a eso le agregamos que el hombre eyacula apenas le estás desabotonando la camisa y se viene o tiene problemas de erección, y entonces me tocó un paciente que decía, una mujer me decía, es que eran las 3 de la mañana, yo creo que este se levantó a orinar y vio que estaba ahí alegre el compadre, y de repente ya cuando acordé ya lo tenía aquí encima, ¿no? Y entonces yo le dije, espérate, pues ¿qué estás haciendo? Pues es que ahorita hay que aprovechar, porque si no esto ya no se puede. No, 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 pero... Y ese tipo de cosas y de fenómenos que de repente vemos en las relaciones de pareja y que nos da miedo hablar, y entonces la mujer como que accede a eso para que no se le vaya el hombre con otra persona, ¿no? Entonces, pues, eso es amar con el cerebro, que en las cuestiones eróticas y en las cuestiones sentimentales realmente hagamos al lado tripas corazón y genitales y digamos, a ver, ¿cómo estamos funcionando realmente como pareja? En esta empresa que somos socios tú y yo, no sé, una evaluación propongo cada quincena o cada mes papelito en mano, pluma, y decir, a ver, ¿qué áreas están como pasando por problemas? Y que más a ver, leche, falta queso oaxaca, papel de baño, sexo oral, o sea, que vayas poniendo como que lo que hace falta en casa, ¿no? Exacto. No, y en esta parte como de... Sexo oral, cepillo de dientes. Mayor estimulación. Yo creo que si estás en una relación de pareja, pues realmente disfruta estar en una relación de pareja. Si no, no estés. Digo, a veces estamos ahí con esta monotonía y esa rutina solo por mantener un proyecto y un sueño que teníamos, pero si no eres feliz, no sigas allí. Yo creo que a veces le tienes que decir a la pareja, sí, fíjate que sí, sí, sí te amo, pero te dejo porque no le haces bien a mi vida. Fíjate que está muy interesante lo que estás diciendo, Juan Carlos. Primero, me encanta lo que digas. Si no estás feliz en un lugar, pues ¿por qué? Por un proyecto, por un matrimonio, por estar juntos, inclusive por unos hijos, porque dicen que no hay nada peor que unos hijos que vengan de un mal matrimonio. Es mejor unos hijos de un buen divorcio que de un mal matrimonio, que hayan estado toda la vida en un mal matrimonio. Entonces, eso por un lado. Segundo, es cierto, es como poco tiempo tienes en la vida para vivir, como para, además, tener que estar viviendo algo que no quieres y estar sufriendo algo o teniendo mucha ausencia de algo. Lo que me gustó mucho, además, que dijiste, es que todo esto empieza desde el principio. O sea, realmente, desde que empieza una relación. Y escuchen esto, cuando empieza una relación, me encantó, como dijiste, nos da miedo decirle a la otra pareja lo que no te gusta porque te da miedo que te deje o que se acabe la relación o que termine. Pero les digo algo, lo peor de esto es que se va a terminar esa relación porque el sexo, el amor, los cariños que hay ahorita, generalmente van a ir en decrecimiento. O sea, no van a ir subiendo, van a ir bajando o emparejándose a otro nivel. Entonces, qué mejor si ahorita que estás saliendo con alguien que no te gusta cómo la pasan porque tú necesitas otra cosa, pues que lo digas. O sea, oye, a mí me gusta un poco más de esto. Yo siempre me ha gustado ver las relaciones como una liga. Entonces, yo así alguna vez lo platiqué con alguna de mis parejas. Entonces, decía, mira, esta es una liga. Digamos, por ejemplo, tú eres muy cariñosa y yo no soy nada cariñoso, digamos que fuera el ejemplo. Entonces, yo voy a tratar de ser un poco más cariñoso, estiro mi liga para un lado, y tú vas a tratar de ser menos cariñosa, ¿no? Para que yo no me empalague y para que tú no te falte cariño. Entonces, si los dos estiramos la liga y en medio se juntan, ya le hicimos. Es con tu esfuerzo y con mi esfuerzo, porque yo no me puedo ir a tu blanco ni tú te puedes ir a mi negro. Pero, ¿qué te parece si los dos juntos vamos jalando tantito y encontramos un gris? Así es. Y entonces, pero me encanta porque es cierto, mucha gente le da miedo decirlo y dices, no lo digo ahorita al principio para no perderlo y posteriormente solo vas a perder tiempo. Porque si no lo dices desde el principio, mucho menos lo vas a decir después. Y si no lo hace esa persona al principio, mucho menos lo va a hacer después. Entonces, por ejemplo, una persona que es muy sexual y la otra que no es nada sexual, tendrán que llegar a un punto medio porque el que es sexual va a necesitar la sexualidad. ¿Y para qué te casas o para qué te unes en una relación de pareja con alguien que no es como tú? O sea, anteriormente se nos vendía mucho la idea de que los polos opuestos se atraían y hoy en día sabemos que eso fue una mentira y algo que nos vendieron durante años, pero hoy sabemos que para nada se va a atraer alguien que es completamente diferente a otra persona. Si bien es cierto, no podemos ser como almas gemelas porque entonces nos aburriría muchísimo estar con el otro. Entonces, búscate a alguien que sea muy parecido a ti porque creo que eso puede llegar a funcionar mejor. Nos da miedo como educar a la pareja y decir oye, es que no me toques así, mira, préstame la mano, o sea, aquí con esta velocidad, con esta intensidad, en esta zona, no te muevas ahí hasta que yo te dé como una señal de que estoy disfrutando porque entonces si voy a tener un momento erótico contigo, quiero realmente vivirlo y quiero realmente disfrutarlo. Sobre todo, ¿sabes qué? Las mujeres, me parece súper bueno el consejo que estás dando porque todavía los hombres somos más fáciles realmente. Digo, habrá cosas que no te gustan en el sexo, pero los hombres, como siempre decimos, somos como turbo, ¿no? Te prenden y vas como cohete de volada y cuando bajas, bajas a mil, ¿no? Pero las mujeres que son, siempre me gusta decir así como poquito a poquito, como carcachita, hasta que agarran y de repente ya se vuelven un Fórmula 1, pero hay que ir prendiendo poco a poco. Entonces, ahorita que decías, es que no me gusta que me veas aquí, no me gusta que me veas acá, no me gusta que tal, tal, porque hay los hombres que son como post-its, ¿no? Que les van pegando besos en todo el cuerpo porque algún día lo leyeron y que en la ceja, que en la pestaña, las famosas zonas erógenas, ¿no? Exacto, este, y hay gente que sí le gusta. Hay otros que son, ah, ya, venga, como me imaginé la escena que dijiste de la pobre mujer que está dormida y este güey fue a hacer pipí y vio que estaba en erección y a la vez de la mujer le estaban tocando la puerta, pero en la frente y no con la mano, ¿no? Así, tac, 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 pobre mujer, abre los ojos y ves un pene gigante y, o sea, cheto. A veces no tan gigante. Bueno, sí, cheto champiñón. Bueno, pero es que por más chico que seas y lo ves en los ojos, yo creo que se ve grande, ¿no? O sea, si lo ves así de frente, cheto champiñón es como, órale, ¿no? Es como, pero a lo que voy es, pensé, fíjate que pensé algo que nunca se me había ocurrido. ¿Cuántas mujeres habrán estado, sobre todo solteras, o en su etapa soltera, habrán estado con hombres que nunca las llevó a pasarla bien porque nunca se atrevieron a decir cómo lo querían? Entonces digo, qué flojera. A mí cuando una mujer me llega a agarrar la mano, digo, perfecto, perfecto, porque tú estás sintiendo, tú sabes, tú tienes tu GPS. O sea, ahora es que ayúdame a ayudarte. Sí, está fantástico, porque yo me voy a tardar tres, cuatro, cinco, siete sesiones en descubrir qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos. Pero, ¿quién sabe si tengamos esas siete sesiones? Porque posiblemente, en las primeras dos, si no te gustó, tú ves que es otra persona. Te reprueba. Y yo de repente dije, oye, pues pobres mujeres, de repente es uno no latina, el otro no latina, otro se pasó mucho tiempo, otro fue poco, porque, y no es culpa de la mujer, porque la mujer tiene otro tiempo muy distinto al del hombre. Entonces, me pareció muy bien, pero sí es culpa de la mujer en el momento en que no digas qué te gusta, en que no digas, ayúdame de esta manera, o no me gusta aquí, o sí me gusta acá, o no me hagas nunca esto. Es responsabilidad de la mujer como no hablarlo. Fíjate, a veces llega la persona como una apatía, estaba yo en el consultorio y una señora me decía, no, si yo le digo este, cuando termines ahí me cobijas ya, no llamo a dormir. Entonces, una persona que no quiere vivir una relación de pareja, estaba yo tratando de explicarle al hombre algunas cosas ahí de lo que tenía que hacer, etcétera. La mujer estaba como medio metro atrás, cruzada los brazos, viendo los cuadros que yo tenía ahí, y me decía, le dijo a él, pues tú dile, yo qué, a ti es al que no se te para, yo vine porque aquí íbamos a ir a comprar el súper, pero una apatía tremenda en donde la mujer que no disfruta, pues no quiere repetir eso, y entonces el hombre cree. No, pues con esa mujer a mí no quise, yo no querría tampoco tener una elección con esa mujer, pero es que pida lo que pueda tener o no, no querría tenerla. Yo creo que el hombre, voy a defender un poquito al hombre, el hombre cuando va a la relación sexual siempre va como muy presionado, porque debe de tener deseo sexual, y tiene que tener el pene grande, y lo tiene que tener bien firme, tiene que poder penetrar, no se debe de venir rápido, tiene que poder provocar un orgasmo, y si se le pide un segundo evento, pues lo tiene que poder hacer, ¿no? El hombre va muy presionado, entonces creo que a veces muchos hombres así se sienten, con una mujer en donde ya a lo mejor han fallado, y la mujer está como en una postura de, a ver si ahora sí, ¿eh? ¿no? Porque últimamente, y entonces este, esta ansiedad por temor al desempeño que presentan algunos varones los hace fallar muchísimo más, entonces la comunicación sexual y amar con el cerebro creo que es vital para que las relaciones de pareja puedan funcionar. Buenísimo, muchas gracias, mi amigo Juan Carlos Acosta, interesantísimo el tema, este, amar con el cerebro, otra vez tus redes para que la gente te siga, va a estar viniendo aquí constantemente Juan Carlos y vamos a poder seguir platicando con él. Estamos en Facebook como sexólogo Juan Carlos Acosta y en Instagram como sexólogo guión bajo Acosta, igual en Twitter y WhatsApp 5562552575. Bueno, pues muchas gracias a toda la gente de YouTube, mi amigo Juan Carlos, muchas gracias, que te sigan ¿tienes canal de YouTube? ¿tienes canal de YouTube? YouTube como sexólogo guión bajo Acosta, igual ahí. Perfecto, entonces ahí busquen por favor a Juan Carlos, síganle dando por favor, este, compartiéndole, acuérdense de activar la campanita para que cada vez que suba un video lo puedan ustedes escuchar, estuvo muy interesante la plática, si saben o conocen a alguien que le interese, compártanlo por favor. Gracias YouTube, bye. Saludos.